Jueces el capítulo 4 En el verso 2 yo voy a leer hasta que Dios me pare, está bien si yo hago eso La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y las empoderadas dicen Y Jehová los vendió en mano Pero déjenme leer el texto Rey de Canaán el cual reinó en Azor Y el capitán de su ejército se llamaba El cual habitaba en Esa palabra Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová Porque aquel tenía 900 carros herados Yo estoy cerca Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años Gobernaba En aquel tiempo Es que a mí esa porción me cae pesada Gobernaba Gobernaba en aquel tiempo A Israel Una Débora Profetiza Mujer Mujer De lápido Y acotumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora Entre Ramá En el monte de Ifraín Los hijos de Israel Y los hijos de Israel subían A ella A juicio Vamos a ir al verso 8 Barak le respondió Si tú fueres conmigo Yo iré Pero si no fueres conmigo No iré Y ella dijo Iré contigo Más no será tuya La gloria de la jornada Que emprende Porque en mano de Dios ¿Qué es lo que están pasando con estos textos? La pelea la comenzó Una mujer Ay Porque en mano de mujer Venderá Jehová A Císara Levantándose Débora Fue Con Barak A César Vamos a ir al verso 22 Y siguiendo Barak A Císara ¿A quién estaba siguiendo? A Císara Jael Salió A recibirlo Y le dijo Ven Y tremotaré El varón Que tú buscas Y él Y él entró Donde ella Estaba Y aquí Císara Y así ha muerto Con la estaca Por la cien Así abatió Dios Aquel día Javín Rey de Canaán Delante De los ojos De los hijos De Israel Y la mano Y la mano De los hijos De Israel Fue Endureciéndose Más y más Contra Javín Rey de Canaán Hasta Que lo destruyeron Levanta una mano Va moral Va moral Esto aquí Yo siento Un tsunami De gloria Padre En el nombre De Jesús Tú lo has hecho Antes Hazlo De nuevo Amén Pueden sentarse Quisiera tomar Algunos Minutos Para hablarles A las Empoderadas Bajo el título Lo que una Mujer Comienza Oye esto Un hombre No lo termina Lo que una Mujer Comienza Un hombre No lo termina Le hablaba Ayer De los Diferentes Niveles En los cuales Dios Había metido A Débora Le hablé De la Agua De la Palabra Cuántas Están Están En el Agua De la Palabra Le hablé De la Leche De la Palabra Ese es El segundo Nivel Después Que lo Entré En la Leche Le hablé Del Pan De la Palabra Cuánto Están En el Pan Después De que Le hablé Del pan Le dije Hay otro Nivel Más Profundo Que se Llama La Vianda De la Palabra Pero hay Empoderadas Aquí Que dicen Yo no me Puedo Quedar En la Vianda Y se Han Metido En el Quinto Nivel Que se Llama El Alimento Sólido De la Palabra Eso es Solamente Hijo Oye Esto Para Los Que Han Adquirido Madurez Habrán Empoderadas Maduras En este Lugar Hay Otras Que dicen Este Nivel No es Suficiente Para Mí Yo No Solamente Quiero El Plato Central Yo Quiero Entrar En El Postre Y Se Han Entrado En La Miel De La Palabra Cuántas Están En La Miel Pero Directora Hoy Cuando Yo Entraba Muchas Vinieron A mí Y Me Dijeron Matías Tú Me Dijiste Que Hay Siete Niveles De La Palabra Cuál Es El Último Hoy Vamos Entrar En El Último Nivel Oye Cómo Se Llama El Vino De La Palabra El Vino De La Palabra A mí Me Impacta Que Dice La Palabra Que Cuando Los Hijos De Dios Clamaron A Dios Dios No Encontró Un Hombre Que Se Pusiera Los Pantalones Bien Apretado Y Como No Encontró Un Hombre Escogió Una Mujer A la Cual Nosotros Conocemos Como Débora Débora Era Una Profetiza Oye La Clave Aquí Ella No Era Cualquier Profetiza El Escritor Quiere Dejarte Saber Que Ella No Venía De Cualquier Lugar Ella Era Mujer De De Quien De Quien Esa Palabra En el Hebreo Significa De Antorcha Encendida Dije Esa Palabra Significa Antorcha Encendida Lo Que Los Teólogos No Han Podido Entender El Pastor Es Que Nunca Ha Visto Un Nombre Y Ni Un Nombre De Ciudad No Ha Visto Ningún Nombre Llamado En La Biblia Hombre Que Se Llame Por Este Nombre Sin Embargo Dice Que Era Mujer De Que Significa De La Antorcha Encendida Cuando Tú Eras Mujer De Alguien Dice La Palabra Los Dos Serán Una Sola Carne Es decir Que El Escritor Te Está Diciendo Esta Mujer Es Una Mujer Que Está Encendida Con Con Antorcha De Dios Ella No Es Cualquier Profeta Ella Es Una Mujer Que Está Incendida Con El Fuego De Dios Cuando Una Persona Está Incendida Con El Fuego De Dios Y Está Caminando Con La Antorcha Del Espíritu Santo No Hay Absolutamente Nada Que La Pueda Parar De Caminar Hacia Adelante Porque El Fuego De Dios La Empuja A Caminar Pero Eso No Es Lo Que Me Impacta Lo Que Me Impacta Es Que Ella Acotumbraba Porque Tiene Que Acotumbrar A Esto Oye Que Ella Acotumbraba A Sentarse Bajo La Palmera De Débora Entre Rama Y Betel Oye La Decrición De Lo Que El Autor Y El Escritor Te Está Dando Porque Estos Son Detalles Muy Importantes De Débora Ella Se Sentaba Bajo La Palmera De Débora Entre Rama Y Betel En El Monte Ella No Estaba Sentada En Cualquier Lugar Ustedes Me Van A Hacer Trabajar En Esta Noche Ay Alma Mi Ustedes Empoderadas Ella No Estaba Sentada En Cualquier Lugar Ven Acá Hijo Sentada Sentada En Cualquier Lugar Ella Estaba Sentada Entre Rama Y Betel Rama Es La Casa De La Idolatría Ay Alma Mía Y Betel Es Casa De Dios Es decir Que Dios La metió A ella En El Medio Ay Alma Mía Ustedes No Me Están Entendiendo Dios La Metió A ella En El Medio De Una Batalla A Donde Había Una Casa De Idolatría Y Había Una Casa De Dios Y Ella Estaba En El Medio De Esa Batalla Como Poniéndola En El Medio Del Infierno Y Del Cielo Usted No Me Está Entendiendo Empoderada Lo Que Yo Te Estoy Diciendo A Ti Es Que Muchas Veces El Señor Te Va A Poner En El Medio De Una Batalla Ay Alma Mía Ustedes Me Van A Hacer Bajar De Aquí Muchas Veces Óyeme Bien Muchas Veces El Señor Te Va A Poner En El Medio De Una Batalla Porque Él Sabe Que En El Medio De Esa Batalla Tú Te Va Mantener Firme Ay Alma Mía Usted No Me Está Entendiendo Muchos De Ustedes Se Están Preguntando Y Diciendo Señor Porque Mi Casa Está Un Lado Para Acá Un Lado Para Allá Un Día Estamos Arriba Otro Día Estamos Abajo El Señor Te Puso En Esa Situación Con Propósito Porque Tú La Puedes Contener Tú Está En El Medio De Betel Y Derrama Porque Tú Eres La Mujer Escogida Para Mantenerte Firme En El Medio De La Batalla Que Está Teniendo El Cielo Con El Infierno A Su Nombre Y Oye Cómo La Describen A Ella Ella Se Sentaba Bajo La Palmera De Débora Bajo La Palmera Es decir Que La Palmera Describía A Débora La Palmera Era De Débora Ay Usted No Me Está Entendiendo Yo Dije La Palmera De Débora No Era Cualquier Palmera Era La Palmera De Débora Ay Alma Mía Ustedes No Me Están Entendiendo Mujeres De Dios Ella Ella La Describía La Palmera En el Salmo 92 En el Verso 12 Dice Óyeme Los Justos Serán Como Palmera En la Palmera En la Palmera Los Justos Serán Como Palmera De De Palmera Ay Alma Mía Hoy Yo Te Voy A Hablar De La Palmera Hoy Yo Te Voy A Dejar Saber Tú No Eres Cualquier Matica Tú Eres Una Palmera Usted No Me Usted No Me Están Entendiendo Tú Tú No Eres Cualquier Cosita Tú Viniste Aquí A Empoderarte Porque Tú Eres Una Palmera De Dios Alguien Diga Palmera Oye Déjame Decirte Algunos Detalles De La Palmera La Palmera La Palmera Tienes Sobre Dos mil Diferentes Especies De Palmeras Pero Oye Esto Si Oye Esto Hija Las Palmeras Son Especial Tú Sabes Por qué Son Especial Porque Crecen En Cualquier Lugar Crecen En Cualquier Lugar Yo No Sé En Cual Situación Tú Te En Cuentra Pero Dile Al Diablo En Esta Noche En Esa Situación Yo Voy A Crecer Yo Voy Para Arriba Como Quiera Yo Voy A En Cualquier Situación La Palmera Crece Si Tú La Pones En La Hungra Crece Si Tú La Pones En Desierto Crece Si Tú La Pones La Arena En Cualquier Lugar Óyeme A Donde Muchos Árboles No Salen La Palmera Sale Yo No Sé Cuántas Mujeres Se Han Caído Al Lado Tuyo Pero Yo Te Vengo A Decir Por Donde Ellas No Salieron Por Ahí Tú Vas Salir Porque Tú Eres Una Empoderada La Situación Que La Venció A Ella No Te Va A Vencer A Ti Mira Tú Eres Una Empoderada A Tú Metes La Palmera En Cualquier Lugar Y Sale Arriba Tú La Pones En Cualquier Situación Estudien La Palmera La Palmera Es Una De Las Matas Más Persistente Por Eso Es La Ponen En Por Eso Es Que La Ponen En La Playa Cuando No Hay Ningún Árbol Ahí Tuve Una Palmera Paraíta Tú Sabes Yo Creo Que Aquí Hay Empoderada Que Le Van A De Aunque Dietra Se Caigan A Mi Aunque Mil Se Caigan A Mi Diestra Y Die Mil A Mi Siniestra No Me Va A Tocar A Mí Yo Me Voy A Mantener De Pie Yo Me Voy